Vamos a cambiar de tema para hablar de los salarios de los trabajadores de América Latina que según un informe, quienes más bajos están son los sueldos de los trabajadores argentinos en dólares, claro. La Argentina tiene el salario promedio más bajo de la región. Según un informe regional de Jovint sobre el mercado laboral, los argentinos pretenden ganar 632 dólares mensuales y se ubican detrás de los chilenos con 1.138 dólares, los panameños con 1.037 dólares, los ecuatorianos con 808 dólares y los peruanos con 803 dólares. Sin embargo, si se toman los dos últimos años, los salarios argentinos en dólares son los que más crecieron. En lo que va del año, la remuneración promedio en la Argentina continúa creciendo por encima de los demás países de la región. Un 24,4% a dólar financiero y un 12,1% a dólar oficial. En tanto, en Perú, el aumento es del 9,8%. En Chile, de un 7,6% y en Panamá, de un 1,3%. En Ecuador, se registró una disminución del 1,1%. Otro dato que arrojó el informe tiene que ver con que la Argentina tiene la mayor participación femenina en las postulaciones a los avisos de empleo con un 54% del total. Asimismo, se detectó que las mujeres pretenden salarios un 24,8% más bajos que los hombres, generando así la brecha de género más grande de la región. El segundo país con mayor brecha de género en los sueldos pretendidos es Chile, con un 17,2%. El tercero, Perú, con un 10,2%. El cuarto, Ecuador, con un 5,6%. Y el quinto, Panamá, con un 1,3%.